Amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal de Diego Parduchis y les traigo un nuevo video más para el canal, esperando que les guste, esperando que les agrade bueno, es sobre este super juego de estrategia juego de trincheras y en este video te voy a explicar brevemente como crecer rápidamente, si ustedes pueden notar, a lo mejor no he avanzado lo bastante rápido, pero si por lo menos llegar a lo que es el nivel número 6 del cuartel general, para eso hay que aprovechar mucho y echenle de ojo muchachos, a lo que son las misiones en este botón de la parte izquierda de arriba, tenemos dos clases de misiones, las misiones de la base y tareas diarias, en estas tareas diarias tenemos la gran ventaja aparte de recibir ciertos recursos, podemos abrir cofres, y sobre todo no olviden que en el mapa tenemos los bandidos, aquí están los bandidos de diferente nivel y ustedes buscarán el adecuado a ustedes para poder atacarlos ¿qué pasa con estos bandidos? pues bien, en estos bandidos también podemos obtener como experiencia para nuestro general como ciertos artículos ya sea de materiales de los que aparecen en la parte de arriba como también oro, entre otras cosas en eso generalmente se obtiene bastantes recursos lo que yo también recomiendo y no olviden subir de nivel son los recursos lo que es la cirugía la granja, fábrica de cemento refinería de petróleo y las casas esto nos va a llevar a proveer más rápido recursos para que nosotros podamos avanzar si ustedes pueden tener la facilidad de contratar otro constructor eso también nos va a ayudar para poder dividir las tareas que hay en nuestra base para seguir construyendo y sobre todo también no olviden las investigaciones eso nos va a dar poder también más para seguir progresando en lo que es el juego pues bien amigos espero que les haya gustado este corto tutorial no olviden suscribirse al canal si te gustó el video por favor apóyame con un gran like me despido nos vemos hasta el próximo video